Deportivo Cali, buscará cerca de esa serie y con esos jugadores visitar a millonarios en la liga. Los objetivos de Gastón Rodríguez, el charrú que quiere seguir triunfando en el Deportivo Cali. Mayer Candelo, siempre fue admirador de Gamero, como muy poco hace mucho. Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News. Deportivo Cali, buscará cerca de esa serie y con esos jugadores visitará a millonarios en la liga. El entrenador Alfredo Arias, que quiere terminar en lo más alto de la tabla de posiciones del fútbol colombiano y tendrá que sacar un buen resultado en Bogotá. Deportivo Cali visitará a millonarios en el último compromiso del todos contra todos. Ambas escuelas están clasificadas y disputaron por quedarse con las primeras posiciones de la liga colombiana. Para ello, los caliños viajarán a la capital colombiana con un total de 18 jugadores que son de la entera confianza de Alfredo Arias, quien espera conseguir un buen resultado contra los embajadores. El entrenador uruguayo logró meterse a las finales del fútbol local tras una serie de partidos donde no encontraba la victoria, pero trae dos písteres seguidas y un alunso fútbol ya está en la fiesta de mitad de año. Y de la mano del milloncapista, Gastón Origlos Tocardos buscarán una nueva victoria este domingo a partir de las 3 y 3 de la tarde. Bueno, gente, pues qué decirles, pues que el Cali va a viajar con 18 jugadores, pues ojalá sean, sabemos que no va a estar jordiales por lesión. Ojalá Gastón Rodríguez se haya recuperado de su lesión del hombro que tenía y tengamos la puntería al 100% y pues tratemos de siquiera, pues a mí, me gustaría que ganan tres contra primeras, siquiera cuarto, tercero, segundo. Pero me gustaría que ganan tres contra primeras para que se acabe de ser y le toque pues un rival factible porque si queda de quinto para hoy puede tocar un rival duro. Y lo que esperamos es que el Cali termine con la senda de la victoria para que, bueno, termine unos dos contra todos con tres victorias consecutivas. Eso dice que, bueno, el Cali se enalza y pues puede ratificar y pues entre los, ya se desconten en torno finales, mejorar. Es decir, bueno, ya mejoré, hicimos todo, ahora vamos a entrar, vamos a hacer un buen torno y te voy a llegar a las finales porque es de los equipos que menos comillonarios son los que menos partidos tienen porque los otros tienen o sudamericanos libertadores y el torno local es mucho más pesado porque tienen que viajar, que la plantilla que de pronto puede contagiar por el COVID. Pero, y como dicen, lo han dicho los últimos analistas y comentadores que dicen que Cali Millorario sañamos a ser protagonista en este torneo de todos en la final, después de todos contra todos. Y posiblemente pueden llegar a la final, ¿quién sabe? Así que pues mucha suerte a todos los equipos, mañana. Y vamos para la siguiente noticia. Bueno, bueno, te encontramos en la siguiente noticia. ¿Qué dice el objetivo de Gastón Rodríguez, el charrúa? ¿Quién quiere seguir triunfando en el Deporte Cali? Vamos a escuchar ese audio. Los tres goles que lleva en su cuenta Gastón Rodríguez con el Deportivo Cali. Tras su reciente llegada al fútbol colombiano, no son los primeros que marca en el país. El disparo potente de su pierna izquierda ya había inaugurado un estadio. En Colombia. Y fue justamente la Casa Verdi Blanca, en palma seca, contra el equipo cuya camiseta hoy defiende. El 22 de mayo del 2019, el mediapunta uruguayo vino con Peñarol a enfrentar al Cali. Sobre el minuto 63, el defensa Dani Rosero no pudo controlar un balón y ahí estuvo atento Gastón a su error. El atacante se apropió de la pelota. Avanzó varios metros ante la impotente persecución de Rosero y desde el borde del área activó ese cañón que lleven la zurda para poner el balón en un ángulo imposible para el entonces arquero. Verdi Blanco, Camilo Vargas. Hace un mes, cuando Gastón arribó a Cali, en Pans, la sede deportiva del equipo, le cobraron. Cómo no. Aquel gol por la fase 2 de la Copa Suramericana. El partido concluyó 1 a 1. Porque sobre el minuto 89, con otro golazo, Carlos Rodríguez emparejó las acciones. Pero hoy la historia es otra. Gastón, nacido el 23 de marzo de 1992 en Montevideo. 29 años. Ahora es azucarero. Y en su tercera salida al fútbol internacional. Fue campeón con Liga de Quito de Ecuador en el 2018 y viene de jugar con el Abaí de Brasil. Ha venido a jugársela toda. Cómo lo saben hacer los uruguayos. Por la casaca del Deportivo Cali, en una liga en la que quería estar. Al lado del técnico Alfredo Arias. Que lo dirigió y lo sacó campeón en el Montevideo Wanderers. Cómo. Del arquero Guillermo de Amores y del defensa central Hernán Menose. Gastón Rodríguez engrosa la garra charro a la que le ha apostado el conjunto verdiblanco. Que ya está en las finales y busca alzarse con el título del fútbol colombiano. Cuyo trofeo tuvo por última vez en sus manos en el 2015. Diálogo con el último uruguayo de los azucareros. Ya había trabajado usted con el profe Arias. ¿Quién lo pidió expresamente para este Cali? Háblenos de esa relación. Nos conocemos hace 9 años. Cuando estábamos en Montevideo Wanderers. Junto con mi hermano. Maximiliano. Que también es futbolista y ha transitado por Chile, Brasil, Argentina. El profe Arias es un técnico al que le gusta jugar la pelota. Tenerla, llegar al arco rival con construcción de juego. Y siempre me ha pedido eso. Llega usted para suplir la ausencia de un jugador que dejó huella en el Cali como lo fue. Palavecino. Signo de apertura de interrogación. ¿Siente alguna presión por eso? La gente piensa eso, pero no. Yo vengo a sumar a hacer mi juego. Mi objetivo es que el Cali sea campeón y después, si puedo brillar, mejor. Lo importante es que el Cali alce el título. Se lo merece. Tiene un buen equipo a pesar de ser un plantel corto. Y aquí en Colombia hay clubes que tienen hasta dos nóminas. Nos va a costar, pero vamos a intentarlo. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es su posición natural en el frente de ataque? Como media punta. Cerca del 9. Tratando de llegar al área, poner pases de gol y anotar si puedo. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo le ha parecido el fútbol colombiano? Es de mucha fuerza y dinámica. Me está costando un poco el tema físico porque no vengo de hacer pretemporada. Acá hay mucho contacto, aunque los jueces están dejando jugar y voy agarrando el ritmo. Ya dio muestras usted de la potencia de su pierna izquierda desde media distancia. Signo de apertura de interrogación. ¿Es esa una característica que le veremos frecuentemente en Colombia? Tuve la suerte de marcarle a equidad. Fue un gol clave. Porque ganábamos 2 a 0 en la altura. Se puso luego 2 a 2. Y tuvimos la fortuna de voltear el partido de nuevo gracias a ese disparo y los otros goles que nos... Vieron la victoria. Que entre de media distancia o cerca del arco, pero que entre la pelota. La potencia de esa zurda ya la había visto el Cali en el 2019, pero en contra. Punto. Punto. Sí, ese es el fútbol. Fue un gol muy bonito. Estaba en el banco. Se lesionó el Cebolla Rodríguez y el profe Luis López decidió enviarme al terreno. Hubo un error de un defensa. Tomé la pelota y me fui al arco. Cuando el golero intentó achicar, se la mandé al ángulo. Fue justamente en el estadio del Cali. Y bueno, cuando llegué a la ciudad, obvio, me recordaron aquel gol. Volviendo al juego contra equidad, ese día marcó de penal y también lo hizo contra Nacional. El cobro desde los 12 pasos parece que ya tiene dueño en el Cali. Punto. Punto. Bueno, me tocó a mí, pero en el equipo hay buenos cobradores como Marco Pérez. Tuve la confianza para hacerlo y lo importante es convertir. Usted llegó en un momento crítico del equipo. Con hostigamientos de los hinchas por los malos resultados. Apedreando el bus y la sede, increpando al técnico y los jugadores. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué impresión le dejó eso? El técnico me dio mucha tranquilidad. Yo ya había enfrentado al Cali con Liga de Quito y con Peñarol. Y sé que este es un equipo grande. Lindo. Que tiene estadio propio. Que apuesta por la cantera. Y fue triste ver cómo agredieron el bus con piedras. Justo en el lado donde yo iba sentado. Porque los jugadores no somos asesinos ni delincuentes. Solo jugamos a la pelota en un deporte donde se gana y se pierde. Somos seres humanos que tenemos familia, como cualquier otra persona, y hay cosas que nos duelen. Pero bueno, ya pasó ese mal momento y ahora estamos clasificados. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué jugador lo ha sorprendido de este Cali? Daniel Luna es un jugadorazo. Está comenzando apenas. Pero tiene todo para ser un grande, inclusive el futuro de la selección Colombia. Ese pibe tiene todo. Ojalá que le vaya bien, que se divierta jugando a la pelota con responsabilidad. Grata impresión ha dejado también el arquero uruguayo Guillermo de Amores. Signo de apertura de interrogación. ¿Ya se conocían? Nos habíamos enfrentado en Uruguay, pero no habíamos sido compañeros. Estoy muy agradecido con Guillo y con Hernán. Menosé. Porque se pusieron a mi disposición apenas llegué a Cali, lo mismo el profe. Guillo es un arquerazo. Poco a poco el Cali montó el clan uruguayo, la garra charrua. Punto. Punto. Signo de... Sí. Ya se. Y eso es bueno para nosotros los uruguayos. No sabía. Ojalá nos terminen de salir bien las cosas. Ojalá podamos cumplir ese gran objetivo que es salir campeones con la ayuda nuestra y del resto del... Plantel. Signo de apertura de interrogación. Apostarán este domingo por un triunfo en Bogotá contra un millonarios que también quiere ganar. Cali siempre sale a ganar donde juega, y eso vamos a hacer en Bogotá ante un fuerte millonarios. El torneo está muy apretado en la tabla y queremos mantenernos en los lugares de arriba para tener... La opción de cerrar en casa las llaves. Signo de apertura de interrogación. Lo mejor para el Cali sería que quede eliminado el América y dejar de una vez al margen al campeón... ...del fútbol colombiano. La verdad, no estoy pensando si clasifica o no el América. Y te digo. Dame al América en una llave. Todos queremos tener al rival en un clásico y más en finales. Signo de apertura de interrogación. ¿Estás solo en la ciudad? No. Hace poco llegó mi novia con una amiga. Signo de apertura de interrogación. Y bueno gente, como lo acabaron de escuchar, el deseo de Gastón Rodríguez es volver a salir campeón con... Volver a salir campeón con el Deportivo Cali. Volver a salir campeón con el Deportivo Cali que no ganó un título desde el 2015 cuando ganó la gigante Deportivo Medellín. En Atanasio Girardo, él quiere salir campeón y además si puede ser figura pues mucho mejor para él porque se cotiza su nombre y empieza a sonar a los buenos equipos. Pero si no, le gustaría salir campeón con sus compañeros y amigos de... Y amigos que tiene en el plantel de los uruguayos. Así que pues mucha suerte a Gastón Rodríguez y muchos éxitos en el Deportivo Cali. Y vamos para la siguiente noticia. Bueno, aquí está la última noticia del día de hoy que hice. Mayer Candelo siempre fue admirador de Gamero con muy poco hace mucho. Mayer Candelo es jugador de Millonarios y Deportivo Cali. No es el carro cerca la cuna previo al duelo del embajador Anker Pertilanco en la última jornada del torneo. Siempre fue admirador de Gamero. Quise siempre tener la oportunidad de ir a verlo a entrenar porque con muy poco hace mucho. Soba campeón a Choco lleva a telemoción en un equipo ganador. Me gustaría verlo otra vez para ver qué es lo que hace que rinde tanto y gana tantas cosas. Lanzó Mayer Candelo sobre Gamero. No podemos desconocer que este no es un millonario extraordinario que tiene jugadores muy buenos. Pero debería ser un equipo mejor conformado a nombres y figuras para pelear un título local o internacional con más facilidad sumo. Gamero merece un apuesto por lo que ha hecho. El hincha de Millonarios es exigente y quiere que su equipo consiga un título en vez de atacar jugadores por la grandeza que tiene el equipo. Mayer también analizó las variantes que agregaría a este millón en la zona ofensiva. Si yo pondría a McAllister por dentro por 8.200, 100 vega que es extraordinario. En una línea de 3 empezaría a 3 con McAllister puede dar mucho más fútbol al equipo. El equipo físicamente se ve quedando con el desgaste de ida y vuelta que hace. Se lo necesita para que produzca más y se desgaste menos en lo defensivo. ¿Qué le hace falta a Millonarios según Mayer? Necesita un central como Román Torres o un arquero que llegue a tener sin decir que los que hay no son buenos. El equipo necesita una figura que demuestre carácter para que no se vea. Un equipo tan joven que haya equilibrio entre extranjero, experiencia y jerarquía y la juventud de los chicos. Yo creo que es un arquero que le dé más categoría. No estamos hablando de cualquier equipo sino del más grande de Colombia. Bueno, estas fueron las palabras que dijo Mayer Cándalo sobre la admiración que tiene sobre Alberto Gamero. Que con muy poco hace mucho. Y pues, es que Mayer quién se le puede decir. Mayer fue figura con Millonarios y figura con Deportivo Cali. Entonces, pues no hay que repetirle las palabras que digo. Lo único que sí le diría es que tiene a Fernando Uribe. Puede ser la estrella del equipo. Fernando Uribe. ¿Traes un arquero? Pues sí, ¿por qué no traes un arquero? De pronto un central. Y pues, pone ya más figura a este Fernando Uribe. Que está llamando como el gran jugador de Millonarios. Por lo que hizo anteriormente Millonario y por lo que puede demostrar que puede llegar a ser. Y pues, gente, hasta aquí llegamos al final de la noticia. Me olviden, como siempre, un like, un saludo, un comentario, suscripción, mis redes sociales. Aquí abajo en la parte de la descripción. Campanita para que YouTube se notificó cuando esté subiendo un video nuevo. Y suscríbete. Porque en temas de suscribirse yo más subo video como el que estoy subiendo ahora. Y nos encontramos ya para una próxima ocasión. Adiós. Adiós.